Vaya la montaña Cerita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Tu querer y el mío Vaya la montaña Vaya cerita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Tu querer y el mío Árgoles que nos dieron Su sombra amorosamente Corteza de tronco viejo Donde yo grabé tu nombre Sol, sol de mis montañas Suave humor de mi río Se fue lo que más quería Y hoy lloró por su desvío Allá, allá en la montaña La montaña nació allá Cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Sol, sol de mis montañas Suave humor de mi río Se fue lo que más quería Y hoy lloró por su desvío Se fue lo que más quería Y hoy lloró por su desvío Se fue lo que más quería Amén.